Desde Huamanga, Ayacucho, para todo el Perú, conquistando corazones, conquistadores de Ayacucho, de Antonio Chuyuca Oren. Y llegamos hacia Huinchupata, Vicente Sinón y esposa, Felicitas García, Salud. Felicitas García, Salud. La vida es una sola cosa, Juan Quispe y esposa, Felicitas Salvador, en Los Ángeles, Vitarte. Felicitas García Felicitas García Felicitas García ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!